¿Qué palabras utilizar para convencer, para persuadir a tu contraparte, a tu compañero, a alguien en tu familia? ¿Qué palabras utilizamos? Los que vamos a ver ahora son palabras de placer. Si te tienes que persuadir, palabras de placer te van a ayudar a contactar con la gente, a descubrir esas emociones. Palabras que te incentivan. Hay palabras que incentivan, que van a hacer que captes al otro. O palabras que hacen, que dan solución de problemas. Quiero recomendarles que vean este libro de Robert Cialdini. Vean este libro. Este es uno de los últimos libros. Y también este. Este fue uno de los principales libros. Uno de los primeros libros que él hace de Psychology of Influence or Persuasion de Robert Cialdini. Fantástico. Veamos las preguntas. La pregunta de placer. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? ¿Qué es lo que estoy empujando a mi contraparte? Conectándome con otra persona. Estoy tratando de buscar palabras que estén algo que siente. ¿Qué es lo que te siente? ¿Qué disfruta? ¿Qué está gozando? ¿Qué está viviendo? Son palabras mágicas para generar esa persuasión. Si yo logro mostrarte y ponerte en un lugar donde vos estás gozando de este producto. Si yo te digo, mira, bajá esta hoja, bajá esta hoja, vas a entender cómo negociar, cómo persuadir para prepararte. Y vas a gozar de mejores beneficios. ¿Viste? ¿Viste cómo te da ese placer? Vas a gozar de mejores beneficios. Vas a disfrutar de una discusión, de una interacción mucho más fructífera. Vas a disfrutar. Son palabras claves que debemos utilizar ayudando al otro a que vea sin decirle qué hacer. Tenemos que tener cuidado con esto. Sin ser el pushy que empuja. Sin empujar en una dirección. Pero sí ayudarlo a que está esa dirección. Y esa dirección es clara. Porque la gente que no está y que no muestra esa dirección es porque no cree en el producto. Vamos a la segunda serie de palabras. Palabras que incentivan. Esas palabras que incentivan. Como por ejemplo, oportunidad. Si yo te hablo de, no, esto es una gran oportunidad. Que bajes esta hoja porque te va a ayudar a ser mucho más eficiente en la negociación. Oh, es brillante. Esta hoja es brillante. Brillante. ¿No es cierto? Te estoy dando esas características que te incentivan. ¿No es cierto? Te incentivan estas palabras. Hay que utilizar estas palabras. Es fabuloso. O es ilimitado la posibilidad de éxito. ¿No es cierto? O es exclusivo. O sea, ustedes lo han visto. Se utiliza muchísimo en marketing. Exclusivo. Ilimitado. Es brillante. Es fabuloso. La oportunidad esencial. Esto es esencial para tu éxito. Saber negociar, persuadir, influir es esencial para el éxito de cualquier líder. ¿Querés ser líder? Empezar a trabajar ya para ser un líder. Si no, vas a tener que estar siguiendo a alguien. Te vas a tener que... O sea, que ese tipo de oraciones te va a ayudar. Son palabras mágicas que te van a ayudar a ser un mejor negociador. Y el último grupo de palabras, la última es solucionar los problemas. Y si no son los problemas es... Nosotros tenemos que poner palabras como, por ejemplo, resuelve. Resuelve. Ayuda. Supera. Esto cura. Esto soluciona. Esto resuelve. Entonces, si la persona está viendo, está interactuando con vos, entonces digo, mira, esto resuelve toda la incertidumbre que tenés antes de ir a una negociación. ¿Tenés ansiedad? ¿No sabes? ¿No es bien claro lo que te va a pasar? Bueno, prepárate. Esto va a resolver. Esto te va a ayudar. Esto te va a hacer superar tus objetivos. Porque vos tenés estos objetivos hasta acá. Pero si vos te preparás bien, bajás esta hoja y analizás, tomás nota, vas a superar lo que estás buscando. Por eso, la importancia de entender estas palabras, utilizarlas, verlas, copiar, escribir, ¿no es cierto? El placer, palabras de incentivo, palabras... Y fíjate cómo utilizarlas dentro. Son palabras que convencen. No te olvides de utilizar estas palabras. No te olvides de entender. No te olvides de analizar el caso que querés hacer, que querés llegar. Y un par de palabras van a ayudar a que despierte el interés en la contraparte. La contraparte se dé cuenta de que estás acá para ayudar. Vos no sos la persona más importante en la mesa. Eso es un concepto viejo. El concepto de hoy en día es la persona más importante en la mesa. Para persuadir, para influir. Es la contraparte. La contraparte. Porque yo necesito comprender para ser comprendido. Ahora nos damos cuenta cuál es la empática, ¿no es cierto? Esa empática actitud que tenemos que tener para trabajar mutuamente en obtener algo más grande. ¿Cómo persuadimos a nuestros colegas, a nuestros socios, a nuestros empleados, a que utilicen la máscara ahora que estamos en la pandemia, no? Esa es algo de persuasión y algo que tenemos que usar para trabajar más cómodos, para estar más a gusto entre nosotros. Bueno, hemos visto a través de distintos gobiernos lo ineficaz, lo mal que han llevado esta persuasión, lo mal que han llevado esto de imponerle a la gente. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando uno le impone algo, cuando uno le dice, en vez de una sugerencia, le está diciendo, tenés que hacer esto, esto, lo otro, genera una resistencia. Genera algo de que todos queremos tener nuestro control, todos queremos estar en control. Primero, para persuadir en esto, yo te recomiendo que te prepares. Esto es una negociación, cuando estamos persuadiendo, baja esta hoja, esta hoja de preparación y trata de ponerte en los zapatos de ellos, ponerte en los zapatos tuyos, ponerte en los zapatos de cada una de las personas que van a interactuar y por qué debemos interactuar de tal forma. De esta página, de esta preparación, yo quiero que vos saques algo. Quiero que vos saques los por qué, cuáles son los elementos más importantes por los cuales vamos a estar trabajando y vamos a estar utilizando la máscara en la oficina. Y una forma, ¿no es cierto?, de decirle, sí, todos tenemos que hacer esto y va a haber varios que van a buscar el por qué no, el por qué es malo, el por qué esto, el otro. Lo mejor es tratar de armar una brecha entre las actitudes y las acciones, la actitud de decirlo y las acciones que realmente lo están o no lo están haciendo. Y entonces, la mejor forma de persuadir sería tener una charla, tener una charla entre ustedes, entre la oficina, entre tu familia, entre donde estés, donde tengan que imponer esto, donde tengan que tratar de trabajar juntos, en decir, bueno, por qué es importante ponernos la máscara, ¿no? Si vos traerías a tus padres, vos quisieses que todos tengamos la máscara puesta. Si tú dices, si traerías a tus chicos. O sea, tratar de hacer entrar en razón a los colegas tuyos, en distintas funciones, para de ahí persuadir, para de ahí, sin decirles qué hacer. El decirles qué hacer puede traer y te va a traer problemas. Entonces, lo mejor es tratar de interactuar de forma tal de que vean, sin decirles qué hacer, vean la importancia que tendría de ponerse una máscara así, si estuviesen nuestros padres, si estuviesen nuestros hijos, por qué lo estamos haciendo, por qué lo harías tú, cómo sería la mejor forma de que coordinemos todos y que todos estemos protegidos. Tenemos que tratar de, sin empujar a nadie hacia una dirección, generar preguntas articuladas, preguntas que te están llevando a que la dirección, el común denominador, la forma de resolver esto, sea que todos utilicemos la máscara. Pero que venga como una conclusión del equipo, una conclusión del grupo, no una imposición. Y, no es cierto, si vos sos jefe, si sos el dueño de la empresa, yo sé que muchas veces, o que sos el gerente general, muchas veces es mucho más fácil imponer y decir, pero estás persuadiendo realmente, estás logrando, porque en cuanto no estés presente, a lo mejor no lo están respetando. Lo mismo le pasa al gobierno, la forma ineficaz que lo hace el gobierno sobre los ciudadanos, no es porque está imponiendo demasiada, sin que la pobre gente pueda o pueda sentirse parte de la decisión, ¿no? Cuando sabemos que todos estamos juntos en esto, que todos estamos dispuestos y que ambos tenemos que trabajar en forma tal de que los casos se disminuyan y que no haya mucho más contagio, y cómo podemos utilizarlo, y qué deberíamos hacer, y qué deberías hacer vos, y cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuando la gente con preguntas articuladas, preguntas inteligentes, empieza a entrar en razón, es cuando más fácil se hace, ¿no es cierto?, lograr esta persuasión. No logremos persuadir imponiendo, manipulando, hablando, ¿no es cierto?, dando un montón de estipulaciones sin habernos preparado. Por eso les recomiendo, bajen esta hoja, está acá el link, bajen esta hoja de preparación y te va a ayudar a entender qué es lo que querés lograr, ¿no es cierto?, y cuáles son los objetivos. Entonces, ¿qué vas a discutir en el grupo? Che, bueno, ¿qué es lo que queremos lograr con esto? El persuadir, tenemos que trabajar en que las personas aporten y que ellos vayan dándose cuenta por qué esa dirección es la más correcta. Y obviamente que vamos a ir dando, vamos a ir ayudando, vamos a ir haciendo preguntas, vamos a ir comentando, vamos a ir indagando, ¿para qué? Para que todos nos sintamos parte de la decisión. Veamos, ¿no es cierto?, que nadie nos está empujando, porque si nos empujan, es probable que la rechace, ¿no? Y eso será mucho. Entonces, no empujemos, no generamos ese desafío a la persona a que ahora encuentre todas las razones, todos los motivos por los cuales no tenga que obedecer, sino que la máscara sea algo para que todos estemos trabajando en una forma sana y que haya menos posibilidad de contagio, porque el contagio va a estar, ¿no? Pero que va a haber menos posibilidad de contagio, que va a haber menos partes infectadas y eso es la única forma de ayudar. Lo que, insisto, y quería hacer este video para insistirte, no empujes, no le digas lo que hay que hacer, no empujes tu dirección, no empujes tu opinión. Deja que si es una opinión buena, se va a saber defender sola. Si tu idea es buena, cuando vos la pongas en la mesa, se tiene que defender sola. Y si la idea no se defiende sola es porque no la has presentado bien. Entonces, es algo que es algo nuestro, es algo de preparación, que tienes que prepararte más para saber decir, bueno, ¿cuáles son los que queremos lograr? ¿Qué es lo más importante? ¿No? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son los objetivos nuestros? ¿Por qué venimos a trabajar? ¿Por qué tenemos que trabajar todos? Si no, vamos a tener que trabajar desde la casa. ¿Y cuáles son las desventajas de eso? O sea, ayudar a que cada uno vea y que cada uno empiece a estudiar y a darse cuenta que la mejor forma es cuidarnos mutuamente. Pero todos tenemos que llegar, todos tenemos que llegar a ese punto, no una persona empujando. Y para eso invertí tiempo en la relación, invertí tiempo en las otras personas. Invertí tiempo porque si no, después se quiebra. Si uno tiene que invertir tiempo en la relación, tiene que escuchar, escuchar. Es clave comprender al otro. Y yo lo digo siempre, en mi libro, lo digo en el libro de Nunca temas negociar, lo digo, si querés aprender, si querés influir, si querés persuadir, primero se comienza comprendiendo al otro. Tenés que comprender, tenés que planear y tenés que cerrar. Esos son los procesos de una negociación, pero también se aplican acá. Tenemos que comprender, tenemos que prepararnos para esa comprensión, planear de forma que todos, todos veamos que estamos envueltos en esto. ¿Quién es mi audiencia? ¿Y a quién quiero persuadir? Es clave. Por ahí no nos damos cuenta que con la persona con la que estamos negociando, con la que estamos tratando, sí es una persona con la que queremos persuadir, pero no necesariamente quiere decir que esa sea la persona a la que voy a persuadir. Hay que tener cuidado porque a lo mejor estás con un abogado, estás con un intermediario y la persona a la cual querés persuadir, a la cual tenemos que convencer, tenemos que hacer que cambie las ideas. No es esa, sino esa va a ser otra persona a la que hay que cambiar. Déjenme que les cuente una historia. Estoy en una negociación y obviamente llego a la mañana a las 10, llego a la reunión y me atiende el asistente. Bárbaro, yo tengo todo preparado, vamos a la sala de reunión y acomodo, hago las charlas, las chichas que uno siempre hace, ¿no es cierto? No, ni qué tal, el otro. Y yo miro que va y cierra la puerta y digo, pero el príncipe no viene, no, 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 queda tranquilo. Dice, no, nosotros, yo y ella es la principal, la directora. No, yo y ella es el CEO. Yo y ella no, no, trabajamos todos juntos. Viste cuando te cambian totalmente, te cambian totalmente la negociación, te cambian totalmente el esquema. Yo tengo horas en el teléfono discutidos con esta persona y ahora me cambian, me ponen a un segundo que no tiene autoridad, no tiene nada, así que yo estaba ahí, por Dios. Bueno, ¿y qué es lo que tuve que hacer? Enseguida, primero, nos acordemos de la improvisación. Yo no tenía ni idea que me iban a cambiar la persona con la que tengo que negociar. Ni idea, ni siquiera tenía ni idea que me iban a poner una persona que yo sé que no va a poder decidir en la reunión. Por lo menos, eso es lo que tenía claro. Entonces, bueno, tranquilo, hay que estar calmado. Y enseguida empecé a ver, bueno, ¿cómo logro conectarme con esta persona? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo captar su atención? ¿No? Sí, es una estrategia de los contrapartes. Es claramente una estrategia, ¿no es cierto?, para desconcentrarme. Y bueno, para seguir, que pase el tiempo, que pase el tiempo. Lo primero que hice, bueno, fue calmarme. Dije, bueno, por lo menos lo que voy a hacer ahora voy a ganar a una persona más en esto. ¿No? Y entonces trabajé con él. Trabajé, Edward es el nombre. Trabajé con Edward. Trabajé con él, para él, entendiendo él. Me traté de olvidarme. Me tomé un segundo. Traté de olvidarme que yo quería hablar con la de otro director. Traté de olvidarme y pensar en él. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Y qué es lo que él me puede ayudar a cumplir mis objetivos? Entonces, empezamos a hablar y obviamente había un montón de cosas que él no entendía porque no habíamos hablado antes, como había hablado con su jefa. Pero bueno, en fin, me focalicé en él. Ese es mi público. Él es mi público. Y algo que es muy importante es, muchas veces, cuando estás persuadiendo, cuando estás hablando, contarle tus problemas, tus dificultades. ¿En qué momento has tenido dificultades? ¿En qué momento has pasado? Como yo me veía en ese momento. Y bueno, como me cambian eso, como que traté de empezar de cero. Y le dije, bueno, ustedes acá lo que están buscando no es el promedio. Están buscando, no les interesa tener clientes o tener gente promedio. Están buscando tener gente que sobresale. Entonces, empecé a tratar de conectarme con él, ¿no? Para empezar a entenderlo. En esto, yo me había preparado mucho. Me vengo preparando muy bien para esta negociación. O sea que, incluso el tema de que haya cambiado esto, no me hizo perder la focalización de a dónde voy. Pero me aseguró que, por lo menos, me moví en una dirección donde dije, bueno, a Edward lo tengo que tomar en mi favor. Y es cuando les digo que, por ahí, yo sé que estaba hablando con él, pero él va a hablar después con su jefa. O sea que tengo que persuadirlo a él para que él persuada a la otra persona. Que no es tan fácil. Por ahí, a lo mejor, persuadir a una persona directamente es mucho más fácil. Pero bien, acá lo importante que es la preparación. Cuando nosotros obtenemos una muy buena preparación, tenemos que acordarnos que la preparación no sirve para todo esto, no sirve para estas improvisaciones. Nos sirve como lograr el éxito, ¿no es cierto? No hay garantía de lograr el éxito cuando nos preparamos bien. Pero, por lo menos, nos asegura que estamos en el camino de lograrlo. Así que, bueno, fue bien. Muy bien, pero, bueno, hay algo que quiero resaltar porque yo he estado en otras negociaciones donde he estado con otra gente y nos cambian, nos cambian las contrapartes, nos mandan a alguien más inferior de jerarquía. Es muy común y a la gente se irrita. La arrogancia muchas veces nos hace que la preparación se vaya todo al bombo y no nos hace entender lo que realmente queremos hacer, que es comunicarnos, conectarnos con otra contraparte y mostrarles cómo podemos trabajar. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es, si tenés un montón de gráficos, PowerPoint y todo esto, antes de sacar esos PowerPoint y eso, tenés que dedicarle 5 a 10 minutos para reconectarte con esa persona, para llevarlo, acá le dicen, out of speed, llevarlo al punto donde estábamos discutiendo. ¿Por qué? Porque si no, si uno continúa en lo que estaba hablando la otra persona, por más que te afirman y te dicen que sí, que todo lo hablan, que todo lo hablan, nunca funciona. Mi consejo es, tomen 5 minutos. ¿Por qué? Esos 5 minutos, tómenlos como una inversión. Porque por 5 minutos puedes perder toda una hora de negociación. Pero si invertís 5 minutos extras en ayudar a la persona que entienda y formar la parte, aceptarla, ser duro con el problema, pero blando con la gente, la negociación va muy bien. Me fue bárbaro, me fue bárbaro. Creo que, es más, creo que Dios me lo mandó. Pero bueno, nos pasa. Y en el momento es como que te saca de juicio. Por eso, hay algo que me había preparado muy bien, es en la audiencia, en qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos necesitan. Me había preparado y me vengo preparando bien, que eso me ayudó muchísimo. Como hay otras situaciones donde no me cambian y no estoy bien preparado. Bueno, no es tan bueno. Pero en fin, acuérdense, la preparación es clave de esto. Porque aunque no nos garantice el éxito, nos va a garantizar que nos podamos seguir focalizando en nuestros objetivos y en la clave de lo que ellos quieren y lo que ellos necesitan. La audiencia, todos los grandes negociadores saben cómo persuadir, pero también ellos saben cómo escuchar a la audiencia. ¿Y por qué les digo eso? Porque fue lo primero que planteé hoy, en el momento en que me cambiaron. Yo hice una introducción, expliqué un poco, pero automáticamente empecé a escucharlo. Empecé a escucharlo, empecé a escucharlo. Y empecé a hacer preguntas abiertas para entender lo mejor a él. Necesitaba llegar a él, necesitaba conectarme con él, quería entender. Y le mostraba a él que yo estoy interesado, no que estoy actuando como interesado. Eso se siente. Yo realmente escuchaba una empatía, lo escuchaba, estaba interesado en cuáles son los puntos de vista de él y cómo él los veía, porque es más, le dije, estoy seguro que vos vas a ser el implementador, ¿no? El que implementa todo esto. Por eso mismo, acuérdense, la preparación nos ayuda a eso. Los grandes negociadores saben cómo persuadir y escuchar es gran parte. Y saber cómo estar interesado en los problemas, en los comentarios, en lo que la contraparte me está diciendo, es clave, no actuar como interesado. Que muchas veces actuamos. Entonces, ¿por qué les digo esto de actuar, del tema de actuar y estar interesado? Porque depende de lo que aprendemos. Cuando escuchamos la historia de la otra persona, cuando escuchamos lo que me está diciendo, empiezo a entender los sentimientos, empiezo a entender cómo la otra parte actúa, piensa, para yo actuar en base a esos sentimientos. Es clave, es clave, es clave escuchar, es clave entender. Yo tenía, yo ni le conocí el nombre. Sabía que tenía un asistente, pero se me apareció. Y bueno, me tuve que reconectar y tuve que esto, y bueno, y usé genéricas, argumentos genéricos, preguntas abiertas y genéricas, como para empezar a entender y encontrar cuáles son las motivaciones de él, conocerlo un poco más. Clave para eso. Tenemos que encontrar las emociones para poder captar la atención. Yo descubrí que le gustaba mucho el deporte, descubrí que no le interesaba ser un promedio, sino superarse, tenía aspiración. Entonces fui descubriendo distintas cosas en la pequeña conversación y basé mi charla en eso, cómo ayudar, cómo podemos trabajar justamente en los valores que él me presentó. Y obviamente también lo de su jefa, porque la conozco mucho más a su jefe, habló muchas veces por teléfono. Entonces, acuérdense, cuando tenemos que persuadir, la preparación y conocer a la audiencia es clave. ¿Cuál es lo más importante cuando conocemos a la audiencia? Es qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. No nos olvidemos, la persuasión es cómo cambiar, cómo ayudar a la otra persona a moverlo del qué al por qué. Por eso buscamos esas preguntas, el por qué, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, ¿no es cierto? Y lo buscamos y trabajamos ahí. ¿Qué es lo que siempre les digo? Trabajen en su historia, expliquen su historia, expliquen cómo viene. En uno de los momentos me preguntaron de dónde era. Bueno, comenté que era de Argentina, le comenté todas las distintas cosas que sufrí, las distintas cosas que fui, porque por ahí mucha gente piensa que bueno, ya está en Estados Unidos, pero a mí me costó muchísimo, me costó muchísimo. La inmigración no es fácil. Irme no solo personal, sino irme a Inglaterra, cuando me fui a Inglaterra, aprender el inglés. Yo siempre digo, hay una gran diferencia entre estudiar inglés y estudiar en inglés. Estudiar inglés es una cosa, estás estudiando, estás interpretando las palabras. Estudiar en inglés, todo lo que estás estudiando se va traduciendo en tu cabeza. Entonces fue un gran cambio. Incluso cuando mi padre estuvo enfermo, mi padre falleció hace seis años, yo estaba acá en Estados Unidos, pero me fui desde acá. Y cuando él estaba muy enfermo, yo estaba en Inglaterra, trabajando, como que no, fueron momentos muy duros para mí, pero él siempre me dijo, seguí avanzar, estoy muy orgulloso de vos, y eso es lo que me mantenía a mí con fuerza. Y por ahí contar, ser sincero con tu audiencia, las cosas que te han sido difíciles. A esta persona nos conectamos mucho porque le fui totalmente sincero a dónde veía que debía encuadrar nuestra relación y cuál es mi experiencia y a dónde vengo. Así que es muy importante, es muy importante, yo creo que es muy importante ser una persona, bueno, que logra lo que quiere, pero también ser sincera y decir los problemas que nosotros tenemos y los desafíos que nos hemos planteado. Y que cómo los hemos solucionado o si no los pudimos solucionar. Perfecto. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos. No nos olvidemos que conocer a nuestra audiencia, identificar los objetivos, saber qué es lo que quieren, cómo lo quieren, es fundamental. Y debemos ser sinceros, honestos. Y la preparación es la clave. No nos garantiza el éxito, pero sí nos garantiza que, como les expliqué hoy, podemos focalizar si nos cambian el escenario, ¿no? No se olviden nunca porque el escenario lo cambian todos los días. ¿Cómo persuadir a un compañero de tu equipo? ¿Cómo persuadir a un miembro de tu equipo con alguien que estás trabajando? ¿Cómo persuadir a que, bueno, si tenemos que ir para allá, hagamos esto, ¿no? Y ellos dicen, no, 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 tenemos que ir en esta u otra dirección. ¿Cómo persuadir? ¿Cómo trabajar en ese en ese tire y afloje? Porque muchas veces cuando vamos a una negociación, tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro equipo. Tenemos que saber qué es lo que todos queremos y hacia dónde vamos y qué vamos a pedir, qué no vamos a pedir, cómo vamos a estar trabajando. Y hay, como siempre se dice, hay distintos caminos para ir a Roma, ¿no? Y cómo vamos a utilizar de que, bueno, nos unifiquemos, trabajemos juntos, porque juntos vamos a hacer la fuerza. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en estos casos cuando tenemos que ponernos de acuerdo? Tenemos que influir, tenemos que persuadir a nuestra gente. Es, tenemos que comenzar con entendernos, comenzar con entender al otro, no tratar de yo empujar y que todos entiendan lo que yo quiero. Es como una negociación, lo importante es que yo pueda identificarme con el otro y pueda entenderlo al otro. Ese es el primer paso para persuadir efectivamente. Muchos de los problemas de la gente que no sabe influir, que no sabe persuadir, es que ellos empujan demasiado sus ideas. Están tratando de que todos los comprendan a ellos y ellos no ponen el esfuerzo. Entonces yo te pregunto, si alguien no pone el esfuerzo de entenderte, ¿vos vas a poner el esfuerzo de entenderlo a él? Claro que no, claro que no. Y ahí está donde viene el rechazo, que hay un rechazo de que, claro, esta persona viene e impone. Cuando es un jefe, cuando hay una jerarquía, uno lo escucha, pero muchas veces uno lo escucha únicamente. no toma acción a ese problema, a esa actitud, a lo que tenemos que hacer. Por eso, la mejor forma es tratar de comprender, empezar trabajando y ¿qué es lo que hago? Yo lo entiendo y hace preguntas. Preparate, prepárate, baja esta hoja de preparación, prepárate para esa discusión que vas a tener. Preparación simple, no es, pero prepárate qué es lo que querés lograr con esta discusión, hacia dónde van, cuáles son los objetivos principales, los objetivos secundarios. Esta hoja está basada en los siete elementos del método de Harvard. Yo estudié en la Universidad de Harvard, toda la parte de negociación y bueno, y es fundamental entender, comprender, que te ayude a guiarte. Entonces, lo primero vamos a tratar de comprender, pero una vez que yo comprendí, que yo sé lo que yo quiero, o más o menos, porque mis intereses y mis objetivos pueden cambiar, por lo general, cambian durante la charla, durante la discusión, pero trato de comprender. Entonces voy y en vez de pedir, mira, este, no, no vamos a ir por acá, vamos a ir para allá, donde el cambio es muy grande, son como 180 grados. Lo que yo te recomiendo hacer, la mejor forma es, bueno, si vos querés que vayamos para acá, empezá a decir, ¿por qué no probamos este punto medio? ¿Qué sería lo más importante? ¿Cómo podemos hacer? No trates de que haga los 180 grados, sino que comprenda contigo de que a lo mejor esta yendo acá puede ser más importante y empezar de ahí a construir con razones las distintas partes. Y déjame que te cuente un ejemplo. Este ejemplo es de Jonathan Berger, es profesor acá de la Universidad de Wharton, profesor de marketing de la Universidad de Wharton y él comenta un caso, me contó un caso de, no es cierto, de un médico, ¿no? El médico tenía un problema de que trataba de hacerle que la persona este, baje de, la persona era un driver, un conductor de camión y trabajaba 10 horas todos los días. Entonces tomaba mucho Montendru, esa, esa, esa bebida, tomaba como 3 litros de esa bebida para despertarte, que te da azúcar, que te da un montón de energía. Y bueno, entonces el médico se, esta doctora se encuentra con un paciente que tiene, este, un montón de kilos de más y tiene que bajar esos kilos pero tiene que reducir también esa cantidad de azúcar. Si la persona cuando le dice, mira, vas a tener que dejarlo ya mismo porque te está, te está dando todo sobrepeso, la persona va a decir que no, la persona le dijo que no, pero ¿cómo hizo ella? ¿Cuál fue lo que nos cuenta Jonathan? Lo que hizo la doctora es decirle, bueno, quiero que la semana que viene, en vez de tomar 3 litros, 3 litros de este Montendru por día, tomes 2 litros por día. Entonces, claro, para el conductor le dice, bueno, 2 litros, bueno, este, entonces empieza a decir, bueno, este, voy a, voy a esperar a tomarlo acá. Entonces, él se ordena durante el día cuándo va a tomar y cuándo no va a tomar. Después que llega a los 2, a los 2 litros, entonces ahí le dice, bueno, ahora quiero que llegues a 1 litro. Y entonces empezás a trabajar con la persona. Es mucho más fácil persuadir a una persona en que vaya moviéndose de un punto al otro en forma paulatina que pedirle todo de golpe. Hay un político acá, norteamericano, que lo que hacía él, ¿no es cierto?, era pedirle un libro a la, a cualquier persona que quería influir, que quería tener relaciones, pedí un libro. Entonces, suponete, yo te pido, te pido este libro, bueno, vos me decís, sí, sí, te lo presto y después me lo devolvés. Y después iba, lo leía y se lo devolvía. Se garantizaba que todo pasase en una semana y de esa forma la otra persona veía como que el acto se había terminado, se lo dio, se lo devolvió, se lo agradecía, tenías algo para estar en deuda con esta persona. Entonces, al final, como estás en deuda, vos podés sugerir algo, podés pedir ayuda, ayudar, pedir que le querés ayudar, pedir que le querés ayudar, que le querés hacer algo para esta persona. Y en eso, tenés las posibilidades de estar influenciando, persuadiendo a esta persona. Entonces, esa era una muy buena forma de trabajar de forma tal de que cuando nosotros estamos persuadiendo a alguien, tratar de no empujar todo de golpe, sino que la persona esté cómoda de vernos, esté cómoda de que le pedí algo y se lo devolví, se lo agradecí. Son pequeñas interacciones que te van a ayudar a que se haga mucho más fácil este proceso. Lo peor es tratar de persuadir con todas tus razones, ¿no? Porque si vos impones tus razones, van a descubrir todas las razones por las cuales tus razones están mal. Si querés ser líder, si querés liderar, sí vas a tener que aprender a cómo persuadir, cómo influir y cómo negociar, cómo llegar desde los puntos de vista del otro, analizar los puntos vistos tuyos y cómo pueden hacer que haya una sinergia y que trabajemos juntos. Las mejores formas de persuadir es a través de historias. Pero la gente se equivoca y muchas veces confundimos lo que es historia con lo que es una anécdota. Entonces, cuando vemos eso, vemos que nuestra historia, nuestra intención, nuestro esfuerzo para influir, para persuadir, no trabaja bien. Bueno, vamos a charlar y les voy a mostrar al final, les voy a mostrar tres pasos que tenés que tener en cuenta para ser una persona que influye mejor y cómo hacerlo a través de historia. Porque al influir hacemos una historia y lo que logra la historia, ¿no es cierto?, que hoy en día está muy de moda y cada vez más estamos trabajando, fundamentalmente acá en Estados Unidos, es la historia genera una sincronización de la cabeza porque el mensaje que estoy dando para influirte es todo mensaje, toda comunicación son dos cabezas por lo menos, ¿o no? Dos, tres, cuatro, pero la cosa está en que estamos influenciando, estamos enviando sin que estén conectadas, hay señales. Entonces, yo estoy enviando señales realmente ahora a través de este video y vos la estás viendo, te estás influenciando, estás escuchando, me estás siguiendo. Pero, ¿qué pasa? Si no me escuchás o si se corta, especialmente hoy en día que tenemos tanta déficit de atención y hay tanto, es porque la historia no está siendo efectiva y eso es lo que vamos a ver, vamos a ver distintas formas de trabajar esto y la importancia es no hay nada, nada más fundamental que sea la comunicación porque el ser humano puede ser reemplazado a través de computadoras, a través de robots, pero la gran diferencia cuando estamos trabajando, cuando estamos en lugares de oficina, cuando estamos en negociaciones, en persuasión, es que la anécdota es un suceso, es algo que parece que algo que ha pasado. Entonces, si vos me contás algo, un suceso, bárbaro, está bien, pero eso me va a influir y muchas veces nosotros contamos algo y pensamos que porque estoy contando algo va a influir y no es así. Si yo te digo, sí, salí anoche a un restaurante y después me fui a bailar y conocí a una chica espectacular. Te influye y no, pero si yo te digo, bueno, sí, salí anoche y me fui a bailar y fui y conocí a una persona que esa chica es justamente de la familia de nuestros archienemigos, de esta familia que no nos podemos hablar, pero bueno, yo estaba en esa fiesta que la conocí y nos conocimos y bueno, y empezamos a salir y después nos casamos, pero claro, pero nuestras familias se odian, así que una de las personas se dio cuenta y cuando fui la maté y ahora estoy en este problema, pero la familia de ella quiere que ella se case con otra persona. Si yo te cuento eso, sí, eso es una historia y sin ir más lejos es la historia de Julieta, de Romero y Julieta, o no, de Shakespeare, que hace años y años y en cientos de años que está, ¿por qué? Porque la historia tiene un conflicto, porque la historia tiene una crisis, porque la historia tiene algo que hay que resolver, entonces ahí sí conectamos, ahí ese mensaje como decir, oh, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Porque si yo cuento una anécdota, y hay gente que cree que por control de una anécdota está influyendo y no es así, por eso hoy quería decir que si queremos influir, debemos persuadir en una negociación que es fundamental utilizar historias, utilizar cómo mi compañía está creciendo, cómo nos estamos posicionando, cómo hemos ayudado a otros clientes, cómo hemos ayudado, es fundamental poder dar historias, poder dar ejemplos, pero trabajarlos de forma tal que haya un conflicto, que haya una resolución, que haya un problema, que haya un héroe, ¿no es cierto? Y el héroe, el héroe no soy yo, si yo estoy contando la historia, el héroe tiene que ser vos, el villano tiene que ser otro, no ni yo ni vos, sino que soy el mentor, de esa forma vas a trabajar, vas a poder llevar a la otra persona a que piense, que trabaje, a que vea lo que vos estás ofreciendo, cómo vos podés solucionar el problema de ellos, ¿ah? No se olviden, hay una gran diferencia en eso, y los tres pasos que les quiero comentar son, este, son muy simples, pero primero de todo no nos olvidemos que para que sea una historia tiene que haber una causa-efecto, no se olviden de eso, y estos tres pasos a raíz de la causa-efecto es, el primero es la necesidad, yo tengo que hablar a la necesidad, tengo que hablarte a ese dolor, porque si yo no hablo a ese dolor, si no hablo a esa necesidad, ¿vieron la pirámide de Maslow? La pirámide de Maslow, la parte de abajo que está, la parte de seguridad, de comer, el bienestar, que es la pirámide de la base, lo más dispensa, la seguridad es, sin seguridad, sin poder comer, como que no podemos funcionar, y ahí hay un miedo que todo ser humano tiene, entonces, ese es el más común, ustedes vieron, los políticos, ¿qué hacen? los políticos, sí, porque la economía se va a ir a esto, a lo otro, si no me votan a mí, ¿qué va a pasar? la economía, todo se cae, entonces, vas a perder tu trabajo, vas a perder esto, sí, porque si no me votan a mí, va a pasar esto, a lo otro, y los terroristas, estás y esto y lo otro, siempre es, ¿a quién le están afectando? Están afectando a la, cada historia que cuentan, fíjate, cada historia es al miedo, están hablándole al miedo, eso es lo primero, ¿no es cierto? que tienes que ver, tienes que pensar, tienes que agarrar y decir, bueno, si voy a trabajar, si voy a pensar, me voy a preparar, y voy a conectar, y ahí está, entonces, eso es lo primero, el segundo, es el tipo de historia, ¿cómo ser? una historia, puede ser una historia de amor, como la que contaba, Romero y Julieta, una historia, ¿no es cierto?, de resolver un problema, puede ser una historia, de cómo, cómo ganar, ¿no es cierto?, cómo, cómo obtener más clientes, distintos tipos de historia, que, que la vas a tener que desarrollar, dentro de eso, de acuerdo al ejemplo, que quieras mostrar, que quieras enseñar, que estés difundiendo, y después del tercer, el tercer paso, es la estructura, la estructura, y vas a salir desde, ¿no es cierto?, desde el por qué, ¿no es cierto?, donde el por qué, donde yo estoy conociendo tu dolor, no estoy conociendo, por qué te pasa esto, y vamos a ir hacia el cómo, donde te voy a dar, una acción, un paso de acción, para ser una mejor persona, o para resolver eso, entonces, no nos olvidemos, siempre que estamos trabajando, siempre que estamos utilizando, utilizando la influencia, y hacemos con historias, no nos podemos confundir, no podemos hacer anécdotas, la anécdota, es algo que pasó, pero no nos influye, no nos persuade, persuade, sean inteligentes, vean el conflicto, vean la resolución, vean, ¿no es cierto?, busquen el héroe, el héroe, que tiene que ser, justamente, la contraparte, tu contraparte, tiene que ser el héroe, entonces, tienes que mostrar, porque, si vos le mostras al héroe, que esos conflictos, que va a haber, esos problemas, que va a haber, los va a solucionar, y va a llegar, va a querer, que vos seas el mentor, porque vos decís, bueno, vos le mostras, lo que pasó, y lo que pasó a este cliente, lo que pasó a esta otra persona, y que vos lo ayudaste, y entonces, ahí, sí, conecta. ¡Gracias!